Música 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 destrozado qué bien, qué gusto porque esto yo no lo repito ha tirado la foto qué bien, qué bien venga, mirad pobre mía ya, ya qué bien cuántas pelotas no vemos nada si ya os agafan los palos no sé por qué se ahogaban el siglo XV no sabían nadar no sabían nadar ya sé por qué las mujeres en el siglo XV no sabían nadar ninguna Es imposible. Con esto nos ahogamos todas. ¡Dime la revolución, princesa! Voy a mi mercancía, coge y me pilla la bolivia. Porque tú tengas mucho morito y tú no te vas a gastar con tu amigo. No metas cosas de esas que vuelen... ¡Ah, me creen que va! Morito solo feliz. Morito solo feliz. Afina esto. Y echamos calor. Y ahora. A Castilla. Si sabéis lo que trajo... Y os matáis aquí pocos. Me han comprado pro bichineros. ¿Pero tú? No, 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 no. ¿Qué es ella? No me importa eso. ¿Vas a la misa? ¿Vas a la misa? Yo no estoy. ¿Ves? Yo soy un de los más que tienes al final. Debe la ferocita, ¿eh? ¡Deme, por Dios! ¡Deme! Para bajar no ha de alta, para ver. Eh... No piensa de hacer un diaporto, ya todo lo he visto. No me la pinta. No me la pinta. No me la pinta. Hay que subir ahí. ¿Sube? Eso. Sí. ¿Hay que dejar un diaporte más? Sí, sí, sí. Es bajo más metro. Sí. Sí, para los pernos. Gracias. Gracias. Gracias.